¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo reto rápido, esta vez con la segunda parte de uno de los retos que ya hicimos hace unas semanas, y ese es el Draw the Second Challenge. En el vídeo anterior os dejé algunos dibujos, y lo cierto es que estabais de acuerdo en que queríais que fuera tradicional, pero la gran mayoría me dijisteis en los comentarios que queríais el dibujo de la chica y el chico, así que, atendiendo a vuestras peticiones, he decidido hacer este último, pero en tradicional. Como recordaréis, este reto consiste en redibujar un viejo dibujo para ver cuánto se ha mejorado o lo que se ha aprendido en este tiempo. Para ponerme lo más difícil lo hice en tradicional, que ya sabéis que ando esforzándome para dibujar más en tradicional, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo sale. En cuanto a la historia de Vice y Nikki, os puedo decir que se desarrollaba en un mundo mágico. Vice era el hijo único de uno de los magos más famosos y por eso era sumamente conocido por todo el mundo, algo que él detestaba en profundidad. Lo que Vice quería era labrar su nombre y dejar de ser conocido como el hijo de tal, de tal persona. Su personalidad es bastante aborrecible, es antipático, asocial, cascarrabia, solitario, justo lo contrario a Nikki. Ella es una chica gato, mitad humana mitad gato, se puede convertir en una linda gatita negra de hecho. Es enérgica, a veces demasiado y saca de Kizia Vice, alegre y despreocupada. Perde a su familia cuando era pequeña y desde entonces vive con su abuelita, que es la que le ha estado enseñando magia. En este mundo es raro que los semi-humanos, por llamarlos así, la gente que se puede convertir en animalitos, aprenda magia. Pero a Nikki es un caso aparte, de hecho, es muy buena. Y cuando ya su abuelita no tiene nada que enseñarle, decide ir a buscar al mago más poderoso, ese es el padre de Vice, para convertirse en su aprendiz. Pero ya que no logra dar con él, pues se apega a Vice para convertirse en el aprendiz de Vice. Claro que este la rechaza de inmediato. Ese se cree demasiado importante como para llevar a una niña gato detrás de él todo el día. De hecho, la aborrece bastante, no le cae bien. Pero bueno, ya se irán llevando mejor, me imagino. Sin entrar en demasiados más detalles, os explicaré la razón por la que están juntos, a pesar de ser tan distintos y llevarse tan mal. Y esto tiene que ver con el collar que ambos llevan en el cuello. Una malvada bruja que detesta a la familia de Vice decide lanzarle una maldición. Su destino se une al de Nikki a través de este collar. Les pone el collar a los dos. Y si uno de estos pierde la vida, el otro también lo hará. Y si tratan de quitárselo, pasará lo mismo. Ambos morirán. Así que juntos deberán encontrar la forma de deshacerse de la maldición tratando de convivir como les sea posible. Y hasta aquí puedo leer. No sé, quizá me anima a dibujar alguna página algún día. Siempre me quedé con las ganas de dibujar a estos dos personajes. Debo disculparme por la iluminación. Estaba cambiando y hace que el dibujo no se vea demasiado bien en algunas ocasiones. Pero es lo que pasa cuando grabas fuera de casa, en un set desconocido y no sabes cómo va a ir la luz. Y también con mi voz. He despertado con la garganta horrible, así que si la oí rara es por eso, nada más. Si bien el dibujo y el color no terminan de convencerme, sí que me gusta cómo dibujé las expresiones de ambos. Creo que se capta mejor la personalidad de cada uno o cómo se ven reflejados en el dibujo actual que en el antiguo. Me hubiese gustado darle más detalle al fondo, pero empecé a hacerlo con acuarela y el papel se dobló. Así que no quise añadir más acuarela, porque si no se habría deformado completamente. Habría quedado muy bonito si el papel hubiese sido el adecuado. Pero bueno, es una lección aprendida, así que no pasa nada. En fin, volviendo un poco al dibujo, que no dije nada en todo el vídeo. Usé técnica mixta, es decir, varias técnicas combinadas. Como quería usar lápiz y acuarela a la vez, usé un papel con un gramaje demasiado bajo para la acuarela. Así que este se dobló un poco, aunque no demasiado, por suerte. Usé lápices de colores, rotuladores, acuarelas, bolígrafos para el entintado resistentes al agua y al alcohol. Y además usé washi tape, esta cinta que está sobre el vestido de Mickey. Tenía un washi tape parecido al original, al patrón que dibujé en el vestido de Mickey, así que me apeteció añadírselo. Ahí veis cómo lo hago. Básicamente se trata de una cinta adhesiva, esta se pega en la zona que se quiere rellenar y se va recortando. Después, con un cúter o un exacto, se perfila el contorno. Ya luego solo hay que retirar la cinta que sobra. Yo suelo usar unas pequeñas pinzas para retirarlo con mucho cuidado, ya que están pensadas para eso, pero a veces se pueden llevar parte del dibujo si se pegan demasiado. Así que hay que tener cuidado al retirarlo. Me ha gustado bastante volver a dibujar a estos personajes y rememorar un poco su historia. De verdad me gustaría hacerlo con los otros proyectos que realicé cuando era más pequeña, así que por favor decidme si os interesa en los comentarios. Yo lo haré igual, pero así decido si subirlo o no. En fin, esto es todo por el reto rápido de hoy. Espero que os haya gustado el resultado y por favor decidme en los comentarios también qué retos gustaría ver en otro vídeo de reto rápido. Dibujando con café, Twinnie Winnie o el de dibujar cada vez más pequeño, materiales caros versus materiales baratos. Dejad vuestras sugerencias y las estaré leyendo. De verdad espero que os haya gustado nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye!